Hola, hola, bienvenidos a este tu canal, Lubella. En esta ocasión vamos a aprender a hacer esta bonita puntada que es a dos agujas y es muy fácil de hacer y nos puede servir para infinidad de prendas como suéteres, bufandas, gorros, bandas para el cabello, chalecos, muchísimas cosas. Es muy bonita y muy fácil de hacer. Vamos a empezar nuestra puntada. Yo voy a usar esta lana que es del número 3 en beige y unas agujas del número 4. Aparte vamos a necesitar una aguja auxiliar. Vamos a montar los puntos. Esta puntada debe ser en múltiplos de 8. Entonces yo voy a montar 32 puntos más 2 que son uno de cada orilla. Serían 34 puntos. Son 2, 3. Por ahí tengo un tutorial de si no estás muy familiarizada con la montada de los puntos. Te lo voy a dejar en la caja de descripciones para que tú lo puedas ver. Y ahorita te veo cuando tenga montados mis 34 puntos. Listo. Ya monté mis 34 puntos. Saco mi aguja. Volteamos la labor. Y aquí nos vamos a ir tejiendo 8 derechos y 8 revés. Bien. Este es el punto de inicio. Lo pasamos sin tejer. Y aquí vamos con 8 derechos. Y 8 revés. Así nos vamos a ir por toda esta vuelta. 8 y 8. 8 y 8. 8 y 8. Y nuestro punto de terminación va por el derecho siempre. ¿Sí? Volteamos nuestra labor. Y en nuestra segunda vuelta nos vamos a ir como nos indica la labor. Aquí nos indica 8 derechos, 8 revés, derecho y revés. Y después vamos a dar la vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Así vamos a tejer 8 vueltas. Y yo ahorita te veo. Ya tenemos tejidos aquí nuestras 8 vueltas con 8 derechos, 8 revés. Como ustedes pueden ver. Ahora vamos a hacer nuestra siguiente vuelta que es donde va a llevar el cruce. Este lo vamos a pasar así sin tejer. Y nos vamos a ayudar con nuestra aguja a auxiliar montando, pasando a esta, 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos por la parte de adelante. Y aquí vamos a tejer 4 puntos. Los 4 restantes. Bien. Después en esta aguja de acá vamos a pasar nuestros 4 puntos para tejerlos. También por el derecho. Ya se formó nuestra primera figura o prensa o media prensa. Después pasamos estos de revés normal. Solo en los derechos vamos a hacer cruce. ежivo por la parte de adelante. Kajo lecáis de acá. Hora es el mejor5 puntos para poner inicio. Y aquí vamos a 갈 exterior. Vamos a pasar suppressor. Además en estos 10 minutos para la보다 bajla. Realismo es el mejor número 1. Miremos. Esbiencrado. Esta fue nuestra vuelta 9 La 10 que nos toca por el lado del revés de la labor La vamos a hacer con los puntos de esta manera Aquí en vez de seguir con derechos vamos a empezar revés O sea, serían puntos contrarios a lo que nos indica la labor ¡Suscríbete al canal! Bien, listo Así es toda nuestra labor Ahorita nos vamos a ir Así es todo el largo que tú necesites Vamos a empezar nuevamente aquí en la siguiente vuelta Como aquí al principio vamos a hacer 8 vueltas Aquí nos está indicando revés Aquí derecho, revés y derecho Así como nos vaya indicando la labor Vamos a hacer otras 8 vueltas Listo Tejimos nuestras otras 8 vueltas En punto contrario al que indicaba la primera parte De nuestra o el primer motivo de nuestro punto Ahora en esta vuelta Que es la novena del punto nuevamente Vamos a hacer Pasar sin tejer Pasar sin tejer Y los que tocan por el revés Los tejemos por el revés Estos de derecho Igual vamos a hacer lo mismo que en la parte de abajo Tomar 4 Y dejarlos en una aguja Por delante Y estos los tejemos de derecho Y estos de la aguja También los vamos a tejer por el derecho Luego nos tocan aquí revés Y en los derechos Pasemos nuevamente Lo mismo Y nuestro punto de finalización Vean Queda muy muy bonito Ya se va apreciando Ahora Enseguida de que hicimos Este El cruce La siguiente vuelta Acá atrás Recuerden Vamos a cambiar el punto Este lo pasamos sin tejer Aquí nos tocaba revés Ahora lo vamos a tejer de derecho Aquí donde tocaba derecho Se teje de revés Y así hasta el final de la vuelta Es punto contrario Que le dicen Y así hasta el final de la vuelta Volteamos nuestra labor Y vamos a seguir aquí Cómo empezamos aquí O cómo empezamos aquí Así nos vamos a ir Por todo el largo Que necesitemos Y vean Queda muy muy bonita Esta puntada Eso es todo el chiste De esta puntada Muy fácil de hacer Y la puedes hacer Tú muy muy Fácilmente Y hay mucha creatividad En ella Yo aquí estoy haciendo Un cuello Vean Este estambre es más Grueso Monté más puntos Ya eso depende De tu creatividad Espero que te haya gustado Este tutorial Si te gustó Dale like Suscríbete Compártelo Déjame tus comentarios Y nos vemos En el próximo video Bye